Gente de Venezuela, le saluda Francisco Ascaño, cantante y compositor de nuestra música venezolana. Vengo en representación del municipio de Tinaco, Estado Cogedes. Voy a interpretar una producción titulada Ven, de mi autoría. Espero lo disfruten y gracias a Corazón Llanero Multimedia por esta invitación. La gran fiesta infantil de la patria venezolana se llama Talento de Corazón. El programa que palpita en el corazón de los hogares venezolanos. Talento de Corazón, aquí florece, aquí se fortalece, aquí germina la semilla de los artistas que mañana se consagrarán. Y hablando de consagrarse, ha sido una propuesta, si se quiere, muy aceptada para los artistas noveles de todo nuestro país. Abrir un ventanal y de esta manera ofrecer también el escenario de Corazón Llanero. En el marco de la temporada 2019 de Talento de Corazón, traer a los cantantes noveles. Y en esta oportunidad del Estado Cogedes, vamos a recibir a Francisco Ascaño. ¡Feliz y contento de estar acá en este hermoso escenario! ¡Háblanos de tus condiciones artísticas, tu carrera, este trabajo discográfico! Bueno, vengo a presentarles mi tema promocional de la segunda producción discográfica de este humilde servidor, Francisco Ascaño. Este tema se titula Ven, lleva los arreglos musicales del maestro Eduardo Ochoa. De Eduardo Ochoa los arreglos, la canción Ven. De este humilde servidor. Es el primer trabajo discográfico. Es mi segundo trabajo discográfico. Vamos a aplaudir la calidad interpretativa de Francisco Ascaño y Ven. Hoy estás aquí conmigo, pidiéndome que te dé amor. Por favor, que no lastime ni era otra vez. A tu corazón, por favor, me pides que te entienda un poco. Porque no es fácil estar así, sentirse solo, sentir que todo lo que hiciste ayer te salió mal. Ven y tómame en tus brazos y parte en mil pedazos esta tristeza. Llévame contigo al paraíso donde una vez contigo fui feliz. Me cuentas que ya nada es igual, que vives con un gran temor, que no soportas la idea. De saber que se terminó, que se terminó, que todo acabó. Ven y tómame en tus brazos y parte en mil pedazos esta tristeza. Llévame contigo al paraíso donde una vez contigo fui feliz. Ven y tómame contigo fui feliz. Ven y tómame en tus brazos y parte en mil pedazos esta tristeza. Llévame contigo fui feliz. Llévame contigo al paraíso donde una vez contigo fui feliz. Ven y tómame en tus brazos. Ven y tómame contigo fui feliz. Ven y tómame contigo fui feliz. para despedir a Francisco Ascario del estado Cogedes. Los aplausos son, mi querido Tocayo, para recibir a la próxima figura. Vamos a conocerlo, mi querido Tocayo, también representa al estado Cogedes. ¡Aleco de corazón! Mi nombre es Jair Gora, vengo de Tocayo, 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 tengo ocho años de edad, el instrumento que me gusta tocar, el redoblante, y me gusta también cantar. El deporte que a mí me gusta es el fútbol, y también le doy gracias a Talento de Corazón. Ya con nosotros, este palo de hombre, este muchachote, este llanerito que mañana será un gran llanerazo, convertido en todo un excelente intérprete de la canción llanera. ¡No lo dudamos! Jair Borja es del estado Cogedes. Además, tiene ocho años de edad. ¿Cómo se llama la escuela donde estudias, Jair? José Laurencio Silva. Vamos a saludar a todos tus compañeritos de estudio, tus maestros, esos deben de estar ahí pendientes. Ahí tenemos a Jair. Jair, ¿cómo se llama la canción? La queja del paisaje. La queja del pasaje. ¿Y cómo le decimos a los señores músicos? ¡Arpa maestro! ¡Jair! Yo vengo de recorrer a mi llanura, y traigo la queja triste del paisaje. La queja de la queja triste del paisaje. La queja triste del paisaje. La queja triste del paisaje. En la queja triste del paisaje. Dejan su nido, dejan su hogar Huye el picure, salta el venado Y el morro con queda atrapado Triste se está, porque al marchar Dejan su nido, dejan su hogar Huye el picure, salta el venado Y el morro con queda atrapado Triste se está, porque al marchar Dejan su nido, dejan su hogar ¡Gracias! Yair, Yair Borja, del Estado Cogedes ¿De qué parte de Cogedes vienes, Yair? ¡Tinaco! ¡De Tinaco, chicos! Buena gente Yair, vamos a escuchar la opinión Y el criterio y la expresión que conserva Y te va a decir Giovanni Fernández Mi querido amiguito Yair Borjas Con ocho años de edad Quiero felicitarte por esa calidad interpretativa De verdad que disfrutamos ahorita tu interpretación Y además que es muy importante el contenido de los temas Que estaba apreciando y de verdad que es un tema reflexivo ¿Sí? ¿Qué entendiste tú por ese tema, Yair? ¿Qué puedes decir? ¿Qué dice la llanura? De no quemar la sabana De no matar a los animales Así es Así es Esa es la queja La queja del llano Y ese mensaje tenemos que transmitirlo por este canal Debemos cuidar nuestros paisajes Debemos cuidar nuestra llanura ¿Cierto, Yair? Sí Que Dios te bendiga Hijo Y bienvenido a la casa grande del llano Bienvenido a Corazón Llanero Bien, Yair Oh, Yair Vamos a felicitarte, Yair Pues yo quiero, Yair Que ahora me acompañes a decir una copla Dígame Escúcheme, amigo Pancho Escúcheme, amigo Pancho Que se la da de poeta Que se la da de poeta Yo no me voy del jurín Yo no me voy del jurín Sin que me dé la chupeta Sin que me dé la chupeta Gracias De esta manera Gracias, Yair De esta manera, distinguidos amigos Nosotros Con todo gusto Con todo cariño Con esa emoción Con esos aplausos Queremos invitarles A que Vayan a nuestro portal Lléguense al portal www.corazonllanero.com.be Y allí Usted va a llegar A la opción de votaciones Pero esto es una vez que culmine El programa Va a comenzar Usted A votar Así que por lo tanto Vamos al control Central Y ya regresamos Con más de Talento De corazón Temporada 2019 2019 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!